Yo creo que a su papá le están haciendo brujería Esa niña no es de Hernán Darío ¿Qué tiene que ver la maldición con el asesino en serie? ¿Con la desaparición de Valentina? Pues ese tipo está en mi casa Gente Fernández La extrañaba Yo sería la próxima al morir ¡Dolio! Sin seno sí hay paraíso Martes 12 de junio 9-8 Centro Por Telemundo